Iglesia Adventista del Séptimo Día presenta Las Siete Señales con el Pastor José Vicente Rojas El fin ¿Sabes qué? Yo ahora te estoy Cuidado Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México Les damos una cordial bienvenida A este ciclo de conferencias Siete Señales Dictada por el evangelista internacional José Vicente Rojas Y a nuestros amigos que nos ven por televisión y por internet También les damos una cordial bienvenida Y ahora escuchemos al cuarteto Efectos de Cruz Honrando el nombre de nuestro Dios con sus voces Muy cerca de mi corazón El Señor Me dice con dulce voz Por toda tu vida Te acompañaré Por eso le doy dolor Yo siento nostalgia del eterno hogar Sueño en el día Cuando llegaré Aquella gloriosa Aquella gloriosa Mansión de amor Yo quiero muy pronto Llegar Primero en mi vida Será mi Jesús Conmigo Él vivirá Y al fin de mis días Yo le exalzaré Yo le exalzaré Por toda la eternidad Yo siento nostalgia del eterno hogar Sueño en el día Sueño en el día Cuando llegaré Aquella gloriosa Mansión de amor Yo quiero muy pronto Llegar Llegar Y ahora con ustedes El Evangelista Internacional José Vicente Rojas Hay un lugar Hay un lugar Do Do Quiero estar Cerca de ti Señor Allí podré yo descansar en tu divino amor Oh Salvador bendito Oh Salvador bendito recibe a un pecador Manténme siempre firme en tu divino amor Inclinemos el rostro Inclinemos el rostro para orar Padre celestial Gracias por el privilegio de ser tus hijos De venir a conferencias y estudiar las sagradas escrituras De recibir de ti un llamado De dejar el mundo atrás De dejar el mundo atrás Y de seguir a Cristo De ser discípulos Que llegan a ser más discípulos Un movimiento final que tú mismo pronosticaste a través de tus profecías Así que ahora de nuevo por favor Queremos ver a Jesús En su nombre pedimos Amén ¿Te acuerdas de chiquillo? Cuando te peleabas con tus hermanos No, tú no te peleabas con tus hermanos ¿Verdad que no? No ¿Cuándo te ibas a pelear tú con tus hermanos? ¿Se acuerdan el gritadero? Y todos están chillando bien fuerte Y entra la mamá corriendo ¿Qué pasó? Ella me picó el ojo Yo no fui Mami, él fue el que comenzó No, ella me picó Y así, ¿verdad? ¿Y quién era el culpable? Nunca se sabía Pero tu mami por fin decidía Ándale pues Pídele disculpas Pero yo no hice nada Yo nunca hago nada ¿Y por qué a mí siempre? Si no le pides perdón A tu hermanita Te voy a pegar No, pero yo no A ver Monta el cinto para arreglarme No, no, no Mami Ok Y ibas con tu hermanita Perdóname Quiero que lo digas Ya dije Mami Ok, perdóname ¿Ves? Ya dije Ya dije ¿Verdad que tú no eras así? Cuando a la fuerza Hacías algo Para evitarte un buen cintarazo Así es también de adultos Vayámonos fijando Que hay personas Que a veces hacen cosas sin ganas Y a veces muy seguido Hacen cosas sin ganas Bueno, yo Bueno Ya soy cristiano Y esto Tengo que amar al prójimo Así que Aunque no te perdono Lárgate antes de que te pegue Algo así Muy sin ganas Es que ya ni modo Soy cristiano Siendo discípulo Pues no quiero quedar mal con Jesús Así que Aunque no te quiero Mejor no quiero verte más Y a la fuerza Hacemos las cosas Hay personas que sin ganas Se descuidan De lo bello que puede ser la vida ¿Tú reconoces lo que es tener un esposo? ¿Una esposa? Sí, pero dígale ella por qué O dígale él por qué Cuando alguien Pierde Su primer Amor Saben Una pareja Tiene que seguirle buscando Nunca llega el día Que somos expertos en el amor Es cada día Nos volvemos a enamorar Y hay algunos días mejores que otros Pero en el transcurso del tiempo Vemos que nuestro amor Sigue aumentando Sigue creciendo Y gracias a Dios Llega el amor a tal punto Que hasta se comienzan a aparecer ¿Verdad? ¿Cuántos años llevan casados? Pues 47 años Pastor Y los dos tienen la misma naricita Los dos tienen el mismo bigotito Los dos se ríen igualitos Los dos caminan igualitos Se enamoran Y se vuelven una carne Así como dijo Dios Que lindo ¿Verdad? No sin ganas Nos servimos Porque nos amamos En nuestra sociedad de hoy No es común Amar al prójimo Lo más común es Cuidar a tu familia Aunque a veces no los amas A veces te caen mal De todos modos los vas a cuidar Porque es tu obligación Y es todo Pero mis apreciados hermanos y hermanas El ejemplo que nos dio Jesús Es que Él vino a amarnos Amarnos tal como somos Para comprender la señal de esta noche Vamos a ver el carácter de Jesús Ahora en la comunidad latina En el mundo En los 32 países hispanos Cuando usamos la palabra carácter Es para hablar algo feo No pastor Usted no conoce a mi esposo Él tiene un carácter Dando a entender Que es malo Es tosco Ladra cada rato Carácter para nosotros es algo malo Pero no hermanos En términos reales El carácter es Tus valores Tu personalidad Tus talentos Tus capacidades Puedes tener un buen carácter O puedes escoger tener un mal carácter También el carácter se compone de los hábitos La Biblia nos dice Que cuando venga Jesús Este cuerpo no se va a ir al cielo Gracias a Dios ¿verdad? Con tanta dolencia Y que riumas Que la artritis Que el doctor Y que los viles No menos mal que Podemos dejar este en el yonque Dice la Biblia Que Dios nos va a dar Nuevo cuerpo Esto corruptible Se pondrá Incorrupción Esto mortal Se pondrá Inmortalidad Este cuerpo Es apenas algo pasajero Aquí en la tierra Hecho del polvo De la tierra Nuestros cuerpos Contienen los siete elementos De la tierra ¿Sabían eso? Por eso fácilmente Crece el zacate Hasta más bonito Por allí Son los mismos elementos Hay suficiente Fósforo En tu cuerpo Para hacer siete cerillos Siete mechas Nuestros cuerpos Son temporales Pero váyanse fijando Mis apreciados hermanos Y hermanas Que el carácter De Jesús Es nuestro ejemplo Hemos visto En esta serie Que todo lo que Jesús pide de nosotros ¿Qué pasó? Él lo hizo Primero Todo lo que Dios Pide de nosotros ¿Qué cosa? Él lo hizo Primero Si Él pide Que tú hagas algo Es porque Él lo hace Si tú pide Que le rindas fe Es porque Él es fiel a ti Si Dios te pide Que tú seas fiel En diezmo Él dio cien por ciento No solo diez por ciento Si Dios pide Cualquier cosa de ti Él ya la hizo Y la está haciendo Y Él solo quiere Que tú compartas Del mismo Lo mismo que Él hace Recuerden Que cuando iniciamos Esta serie Un verdadero discípulo No solamente Es un seguidor De Jesús Un discípulo También es alguien Que llega A hacer las cosas Que Jesús Hizo Ahí se ve Su carácter Hay un libro Hay un grupo De libros Que les llaman Apócrifa Apócrifa Y en esos libros Que no son Bíblicos No son No tienen datos Correctos Pero si nos dan Algo de la cultura Del tiempo de Jesús Hay una historia De que Jesús Cuando era niño Y no es cierto Por eso la apócrifa Nunca fue incluida En las santas escrituras Hay una historia Que dice que Jesús De chiquillo Unos niños Le andaban molestando Y los maldijo Y cayeron Muchas abejas Y les picotearon A los chiquillos Traviesos Apenas puedo ver A Jesús Apenas puedo ver a Jesús Con ese carácter ¿Sabes qué? Te voy a echar A ovejas Para que se te quite Se van fijando ¿A poco vamos A rebajar El carácter De Jesús Al nuestro? Ahora quizás Algunos de nosotros Ay qué lindo Sería que le cayeran Mil ovejas Así hombre Pero Jesús Nunca fue así El carácter De Jesús Se ve En lo que Él hizo Y para ver Lo que Él hizo Está aquí En la Biblia Ya hemos visto Esta semana Si había un ciego ¿Qué hacía Jesús? Le abría los ojos Si había un cojo ¿Qué hacía Jesús? Lo enmendiaba Y se arreglaba Podía caminar recto Si había alguien paralizado ¿Qué hacía Jesús? Lo levantaba Si había alguien muerto ¿Qué hacía Jesús? Lo resucitaba Si había un hambriento ¿Qué hacía Jesús? Le daba de comer Y si había alguien desanimado ¿Qué hacía Jesús? Lo consolaba En todo lo que Jesús Caminó sobre esta tierra Siempre su carácter se mide No en tanto sus palabras Sino en sus hechos Alguien una vez dijo Predica a toda hora Predica a toda hora Si es necesario De vez en cuando Usa palabras Una poesía en inglés dice Yo prefiero ver el sermón Que escucharlo Alguien una vez también declaró ¿Ustedes saben lo que es un ateo? ¿Qué es un ateo? Un ateo es alguien Que no cree en Dios Yo tengo varios amigos Que me hablan No, yo no creo en Dios No hay divinidad No, ¿qué es eso? Ni hay diablo Ni hay Dios Ni hay Como la película Star Wars Que hay lo bueno Y lo malo Pero no hay Dios No hay diablo No hay un salvador personal Nomás hay 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 gente que no creen En Dios Y alguien una vez dijo Y creo que lo dijeron Correctamente Dijeron La razón por el ateísmo Los que no creen en Dios Son los cristianos Oiganme La razón por el ateísmo Son los mismos cristianos Los que claman a Dios Con su boca Pero sus vidas Están lejos de él ¿Y qué se le dice a esa persona? Hipócrita Hipócrita Un hipócrita Es alguien que dice una cosa ¿Y qué? Y hace otra Ahora No levantes la mano Solo la conciencia Que nadie va Yo No, no levantes la mano Solo la conciencia ¿Nos toca ser hipócritas De vez en cuando? ¿Sí? ¿Ha pasado en tu vida Que Que haces algo Y sabes bien Que no debes de hacerlo Pero lo hiciste De todos modos Sí Por eso es cuando me dicen a mí Pastor Hay muchos hipócritas En la iglesia Yo digo Gracias a Dios Es donde todo hipócrita Debe estar Que se venga al templo Quieres tener las patas Subidas en el sofá Mirando televisión Sábado de mañana Véngase a la iglesia Si es hipócrita Necesita El divino Médico Jesús Que le sane De sus problemas Y entre más Vivimos con Jesús Como sus discípulos Más llegamos Que Hacer Lo que Él hace Y Jesús Se distingue En la manera Que sirvió A la gente En una ocasión Que Jesús Estaba predicando De repente Se soltó un grito Entre la mucha gente Que había reunido allí Sucede Que había un leproso Que se venía acercando Y la lepra Es una enfermedad De los nervios Se van muriendo Los nervios Así que pierdes La sensación De dolor En tus extremidades Los dedos La nariz Los oídos Los dedos Del pie Los pies Y entonces Te puedes machucar El dedo Y hasta te lo puedes Quebrar Pero no lo sentiste Se te hace una infección Se te hace gangrena Y se cae el dedo Entonces es una Horrenda enfermedad En que la persona Se comienza a desfigurar Con los años Y por fin En los últimos años Se ha encontrado Un curamiento Para curar A los leprosos Y siempre los han puesto En colonias Y en el tiempo de Jesús Se creía que un leproso Era leproso Por su propia culpa Que era un pecador Y que Dios Lo estaba castigando Y cuando miraban Un leproso Pronto lo borraban De los libros De la iglesia Lo condenaban Como un perdido Y tenía que gritar Impío Sucio Impío Sucio Y la gente Con horror Corrían Porque el leproso Se acercaba Un pecador Que Dios Estaba castigando Horriblemente Y no sé Por qué será Que todavía veo Esa tendencia Hoy en día Hay gente Que cuando alguien Se enferma Dicen Ya ves Dios lo castigó Para que se le quite ¿Cómo que Dios Va a andar echando La enfermedad A la gente? ¿Cómo el dador De vida Va a andar Atligiendo a la gente Con enfermedad Como castigo? Dios No da Sin tarazos Hermanos Dios Solo se retrocede Cuando insistimos En no Recibirlo En nuestras vidas Y ya la vida Sin Dios Es horrible Pero Dios No anda metiendo Chicotazos Él no es así Así que cuando Jesús Estaba predicando Se venía acercando El leproso Impío Sucio La gente Con horror Viene el leproso Y Jesús Seguía predicando Maestro Córrale Y Jesús Como que no los escuchaba Seguía predicando Se hizo un pasillo Humano Se abrieron Con horror Pobre de aquel Que respire el aire De un leproso Y el pobre leproso No le importó Al cabo Me voy a morir Que voy a perder Si me atrevo a venir Y era contra la ley Que se metiera Donde estuviera La gente saludable Y todos Con horror Y el leproso Y Jesús Córrale Huya Escóndase Y Jesús Seguía sonriendo Y predicando Su sermonazo De ese día Por fin El leproso Llegó a la presencia De Jesús Y cayó al polvo Enfrente de él Y Jesús Lo miró El leproso Le dice a Jesús Si usted quiere Usted me puede Limpiar Y la gente Con horror Jesús Porque era Contra la ley Tocarlos Cuando ven Que Jesús Está extendiendo La mano Para tocar Al leproso Pecador Que según esto Dios lo estaba Castigando Con esta horrible Enfermedad Jesús Lo toca Quebranta La ley Federal Y le dice Si quiero Sed limpio Levántate Hijo Y el leproso Y los dedos Que no estaban Su nariz La más bonita Nariz En todo el barrio Los muchachos No Quedó bien suave Su piel Destrozada Por tanto año De enfermedad De lepra Quedó como La piel De un niño Recién nacido Hasta las hermanas Se fijaron Parece que Lo sanaron Tú Simpático No sé Si sus ojos Cafeses Se le volvieron Verdes Pero la gente Se quedó Maestro Si tú quieres Tú me puedes Limpiar Le dijo El leproso Y que dijo Jesús Si quiero Sed limpio Y lo limpio Y por eso Es que cuando Tú caes A los pies De Jesús Y le dices En esta misma noche Si tú quieres Señor Tú me puedes Limpiar Jesús te dice Jesús te dice A ti Si quiero Se limpio Él te limpia A ti también Por eso es que Esas historias Están grabadas Para que veamos Que si Jesús Lo hizo para ellos Lo hará para nosotros Ahora Indica eso Que vas a evitar El sufrimiento No No Hay algunos Se hace Se hace Siguen habiendo Muchos pobres No sabemos El fenómeno Por qué Pero mientras Hay pecado En esta tierra Habrá sufrimiento Hay otros Que viven Afligidos Por enfermedad El mismo San Pablo Escribió En una ocasión Tengo una espinita Así dijo San Pablo Y le he rogado A Dios Que me la quite Y no me la ha quitado No sé por qué Nunca me ha quitado Esta aflicción Pero he aprendido A depender De él Y ese es el apóstol San Pablo Uno de los meros Y si a uno De los santos Apóstoles Uno de los meros Les toca Sufrir Pablo decía Y los teólogos Hemos estudiado Esa espinita Por mucho Ya ven cuando Cae una espinita Cuando no viste Pelando los nopales ¿Verdad? Antes de cortar La cebolla Primero pelaste Los nopales Les quitaste Las espinitas Y salen Las espinitas Con que no se pare El niño ahí ¿Verdad? Tardo o temprano ¿Qué pasa mami? Espérate Espérate Por aquí La traigo La toqué Como que Le está picando El nervio Tráeme chicle A ver si con el chicle ¿Verdad? No la ves Pero la La sientes Así Pablo San Pablo dijo Tengo una espinita Y no sé por qué Dios no me la ha quitado Y sufría ¿Dónde está? Que no la encuentro Me dolió Otra vez Y no la veo Muchos teólogos Sugieren Y yo estoy de acuerdo Con ellos Que quizás La espinita Que tenía San Pablo Era una enfermedad Aquel que Dios Usó Para sanar A muchos Él mismo Tenía una enfermedad Que Dios nunca curó En la casa Del herrero Cuchara de palo Y para los hijos De Dios A veces nos toca Hermanos Hermanas Que Dios Nos usa Para hacer bendición Para otro Aunque nosotros Mismos Sufrimos Conozco Personas Enfermas Que no salen De darle auxilio A los enfermos Para ellos Aunque Dios No los ha curado A ellos Se la llevan Ayudando Que otros Se curen Eso es el carácter De Cristo Hermanos Dice El profeta Isaías Que él Tomó Todas nuestras Enfermedades Todo nuestro Pecado Fue puesto Sobre él Cuando fue Clavado En la cruz El carácter De Jesús Fue de darle Lo que necesitaba La gente No lo que querían Lo que necesitaban Y así es Hoy en día Hay cosas Que queremos No yo quisiera Mis Cien mil pesitos Pastor Pídale a Dios Para que Me los dé Yo creo mucho En la fe Eso quieres Pero Dios No da lo que queremos Dios da lo Que necesitamos Solo lo que necesitamos Y no extra A veces Sobreabunda Cuando es una bendición Especial Pero mayormente Nos toca a todos En la realidad De la vida Que Dios Nos da lo que Necesitamos No necesariamente Lo que queremos La verdad Que si compras Un carro nuevo Vas a crear Una camioneta Con llantas Así nada De anchas Así grandototas Con radio Y con televisión Y para que haya Para los niños Una alberca Allá atrás Pero que es lo que Te dio Dios Un carrito Que el momento Que lo enciendes Se pone a toser Parece moto Ya está desvielado El pobre carro No, no, no Me lleva al trabajo ¿Sí? ¿Es tuyo como el mío? Fíjense hermanos Hermanas En San Mateo Capítulo 25 San Mateo Capítulo 25 Miremos La palabra De Dios Comenzando Con el versículo 31 Jesús Anuncia El cielo A sus discípulos Su segunda venida Que va a pasar Después de esas nubes Gloriosas Y nos vayamos Con él San Mateo Capítulo 25 Versículo 31 En adelante Capítulo 25 Versículo 31 En adelante Dice lo siguiente Cuando el hijo Del hombre ¿Quién es el hijo Del hombre? Jesús Cuando el hijo Del hombre Venga en su gloria Y todos sus santos Ángeles con él Entonces se sentará En su trono De gloria Y serán reunidas Delante de él Todas las naciones Y apartará Los unos De los otros Como aparta El pastor Las ovejas De los cabritos Y pondrá Las ovejas A su derecha Y los cabritos A su izquierda Entonces el rey Dirá A los de su derecha Venid Benditos De mi padre Fíjense Estos son los salvos Esta es la gente Que va a entrar Al cielo Fíjense Lo que dice Jesús Venid Benditos De mi padre Heredad El reino Preparado Para vosotros Desde la fundación Del mundo Ahora les va a dar A saber Que hicieron Para merecer Ese reino Porque 35 en adelante Tuve hambre ¿Qué cosa? Me diste de comer Tuve sed Me diste de beber Fui forastero Me recogiste Estuve desnudo Me cubriste Estuve enfermo Me visitaste Estuve en la cárcel Veniste a mí Ahora pónganse El hogar De los salvos En el versículo 37 Los que van a vivir Eternamente Con él En el reino De los cielos Dicen ellos Los justos Responderán Diciendo Señor Cuando te vimos Hambriento Y te susestamos Y cuando sediento Y te dimos De beber Cuando te vimos Forastero Y te recogimos O desnudo Y te cubrimos No recordamos Eso O cuando te vimos Enfermo O en la cárcel Y venimos a ti Versículo 40 Miren lo que Jesús dirá A los salvos Respondiendo El rey Les dirá De cierto Os digo Que en cuanto Lo hiciste A uno De estos Mis Hermanos De los más Pequeños A mí Me lo hiciste ¿Quiénes son Los más Pequeños? Los que menos Poder Tienen Los que no Tienen Casi Representación En el gobierno Los que más Sufren Los que pasan Por desgracias ¿Quiénes son Ellos? Nosotros Nosotros Está hablando De la humanidad Jesús Da una listita Aquí Cuando Tuviste Hambre Y te dimos De comer Has visto Hambrientos En la calle No les des No les des No les des Que se ponga A trabajar No les des No les des Que se muera De hambre No les des No les des Por caridad No les des No les des Que se ponga A trabajar Pero que si Esa persona Está orando A Dios Señor Mándame unos Cuantos Pesitos Para que coma Mi primer comida En tres días Y tú Eres la respuesta De la oración Que Dios Ellos Hicieron a Dios Y ya Llegaste tú A ellos Y en vez De darles algo Los pobres Conocen más La necesidad Por eso es que Los pobres Dan más dinero Dan más tortillas Dan de su propia mesa Sabe que Tengo cuatro hijos Pero A ver mija ¿Estás dispuesta A darle la mitad Del taco A la señora? Si mami Que se lo lleve Todo Yo le agarro A este No A ver Mío No vas a Entonces Ella va juntando Y le prepara Un platito A la abuelita Que viene pasando Limusneando Un platito De comida ¿Por qué no? Los pobres Comprenden La pobreza Y cuando Otro pobre Dice Tengo hambre El pobre Sabe mejor Pero entre manos Bendice Dios Menos Nos da más miedo Y tenemos Muchas experiencias Que se aprovecharon Pues le di Diez pesos Y se los fue A tomar ¿Es cierto? Hay gente También que Se aprovechan Del sistema Y andan Limusneando Para ver Qué más Se echan Pero por ellos Ahora vamos A castigar A los que Realmente Tienen hambre Tú y yo No podemos ver Quién es la cizaña Y quién es el trigo Tú y yo Vemos la apariencia De afuera Hay que siempre Ayudar Al hambriento Saben ustedes Que mi familia Una navidad Pasábamos Con menos cosas Menos comida No iba a venir Santo Claus Qué horrible Noticia Mijos Quiero que se sienten Todos Dígame Mami Esto Pues mijos No va a venir Santo Claus Estuve hablando Con él En el mercado Me dijo Que qué quería Y le dije Que quería Una bicicleta Él me prometió No mijo Él fue Un buen actor Santo Claus No va a venir Ay qué horrible Noticia Nos tocó Para los chiquillos Saber que no hubo Santo Claus Que ni un dulce Entonces La comida Estaba escasa Y éramos muchos niños Y mi papá Andaba malo Y deprimido Y tomado Y en fin ¿Cómo vamos a hacer? Y de repente Alguien tocó A la puerta Y mi mamá Porque en Los Ángeles Cuando mi mamá Ya ven cómo es Están tocando No miren No miren ¿Y a dónde va la niña? A mirar ¿Por qué será Que los hispanos No les gusta Que nos miren Cuando están Tocando la puerta? No sé quién es Y mi mamá Me dijo No mires Mi hijo Es un hombre Un gringo Grandotote Está grande Y en Los Ángeles Gringo Equivale a policía En esa época Y mi mamá Ya en la cocina Con mi papá ¿Qué hiciste? ¿Ahora qué hiciste? Para que vengan Los policías Yo no sé Yo no hice nada Entonces Mi mamá Comienza a abrir La puerta Buenas tardes ¿En qué le sirvo? Y el gringo No Speak English No No speak English Mi mamá Y se ponía Con el gringo Así no lo miraba Para arriba Y se ajustaba Aquí delante A ver A ver Y el gringo No No hablo Espanol Pues ahí Hay señales Familia Rojas Sí Familia Rojas Para servirle ¿Qué hizo mi esposo? Es que cada rato Andaban mal Mi papi Amanecía tirado En la yarda Y no sabíamos Donde estaba El carro Andamos por todas Las cantinas De la ciudad Buscando el carro Nunca se sabía Mi papi Sufrió mucho De enfermedad Y de tristeza Y cuando se deprimía Pues más tomaba Y Gracias a Dios Que nos ayudó A través de la niñez Con tanta cosa Que pasó Pues de repente Familia Rojas Sí Ya le dije Que Rojas Ya no siga preguntando Y como el gringo No lo entendía No me le decía Así Ok Ay 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 En fin Echa un chiflido El gringo Come Bring the boxes Y miramos Y venían jóvenes Con cajas De comida Dos muchachos Por caja Y venían cargando Un guajolote Abuelo Y había ahí De todo Habían cartones De leche Había Habían sodas Había todo Lo que te imaginas Había maíz Había De todo Imagínate Llegaron con cajas A la casa Feliz Navidad Creo que nos está diciendo Feliz Navidad El gringuito Thank you Y nosotros Los chiquillos Encantados Y nos trajeron De comer Mami Si vino Sato Clos Es gringo Mi mami Armó una fiesta Pero antes de irse Nos dijeron Los gringos We are The Creen que si hablan Más recio Les vamos a entender ¿Verdad? We are The Seventh Day Adventist Church Disculpen No le entiendo The Seventh Day Adventist Church ¿Por qué me está gritando Si de todo modo No le entiendo Mijo? Ayúdeme a traducir Algo que ver Con una iglesia Mami What church Seventh Day You don't have A mí no me tienes Que grita Oh Seventh Day Adventist Oh mami La iglesia Del siete días Algo así De una iglesia De siete días Parece que van a la iglesia Los siete días Algo así Pues yo no sabía nada Yo que iba Oh No me digas Que son los adventistas Mijo Adventist Yes Adventist Se puso a hablar Le recio otra vez Mi hijo Dile que no estoy sorda La iglesia Adventista No llegó Con biblias A mi casa No llegaron A dar estudios Bíblicos Primero ¿Saben cómo llegó La iglesia Adventista A mi casa? Con cajas De comida Tuve hambre Ese sermón Es el más poderoso sermón Que he experimentado En mi vida Mientras yo pasaba hambre Una iglesia Se preocupó A ir a un centro De servicio social Y les preguntaron A ellos Díganos ¿Cuáles son Las familias Más pobres? Y oh Pues los Gómez Los Rojas Los Gutiérrez Y así Dieron una listita Con domicilios Muchas gracias Y llegaron A buscar Precisamente A las familias Más pobres Para darles De comer Tuve hambre Me diste De comer Tuve sed Me diste De beber Me encontraba Desnudo Me cubriste Estaba enfermo Me visitaste Forastero Me recibiste Estuve en la cárcel Y Nuestra sociedad No les gustan Las cárceles No Se la buscaron Que ahí se pudra Que el Que mantiene La cárcel Se le pierdan Las llaves Para que se les quite No sé No sé No sé por qué Será Que nosotros Seremos tan severos Con personas Quienes han hecho Delitos Contra la ley Es cierto Están recibiendo La recompensa O el resultado De sus hechos Y algunos Han hecho Cosas horribles Pero siguen Siendo hijos De Dios Hermanos Recuerden que Jesús Fue matado Fue asesinado Como criminal Dijo San Pablo Maldito El que sea Crucificado Jesús fue hecho Maldito Por nosotros Como dijo San Pablo El que nunca Hizo pecado Fue hecho Pecado Por nosotros Aunque puro Y santo Todos nuestros Pecados Fueron puestos Sobre él Como un criminal Murió sobre un madero Jesús vivió Por ayudar A los que andaban mal Por eso Cuando comenzó A llamar discípulos Llamaba A los peores De los peores A los criminales Tenía con él A los pandilleros Tenía con él A los que andan En la calle Tenía con él Los peores De los peores Son los que Jesús Llamaba Y ahora Cuando tú Hagas a estos Me lo estás Haciendo a mí ¿Qué estamos Entendiendo Del carácter De Cristo? Yo me Crepien Pensando Que Que hacer Lo que Jesús Hace Es pasarme Nomás Así Miren Me la voy A pasar Estudiando Allí En la casa Mira Qué bonito Amén Amén Ya Ya estudié Hoy Y luego Me voy A trabajar Qué bueno Ya regreso A mi casa Qué bueno Ya Cumplí Ya voy A la iglesia El sábado Qué bueno Y comienzo De nuevo El lunes Jesús No hizo eso La bondad De Cristo No se miraba Solamente En la iglesia El sábado La bondad De Cristo Se miraba En la calle Donde más Se necesitaba Apreciado Hermano Hermana Si tú quieres Saber Lo que es Servir a Dios Servir a Dios Es no volverte Un fanático Que se la pasa Solito Y luego Juzgando a los demás No Que todos Andan mal Que yo soy El que ando bien Y que Hay gente Que se vuelven así A mi me tocó Ver a un señor Que se paró Y anunció En la iglesia Quiero darle Gracias a Dios Hoy es mi aniversario Ah Felicito No No de boda No Es otro Porque el esposo Ya lo mira Cómo Nuestro aniversario No toca No, no El de la boda No Pero hoy Cumplo tres años ¿De qué hermano? Hoy Ya van tres años Que no he pecado Un diácono le dijo Siéntese hermano Ya la regó Salió de bombero ¿Cómo que no ha pecado Hermano? Él pensó Que no pecar Era pasársela Estudiando su vida En la casa Ir a trabajar Y no molestar a nadie No hermanos Jesús no pintó Ese cuadro La señal La señal Del carácter De Jesús Es que tú Y yo Reflejamos Su carácter La señal Del carácter De Jesús Es que tú Y yo Reflejemos Su carácter Que otros Vean a Cristo En ti ¿Y cómo es que Lo van a ver en ti? Cuando tú Tomas tiempo Para amar A la gente Tal como andan Nunca juzgar a alguien Aunque plenamente Anden mal No te sientas tú Superior a ellos Y si alguien Tiene hambre ¿Qué debemos hacer hermanos? Démosle de comer Si alguien tiene frío Cúbranlo Yo nunca tengo chamarras Nunca tengo chaquetas Y siempre está nieve y nieve Allá donde vivo en Washington Me compro otra chaqueta Con sacrificio ¿Y saben por qué? Siempre regalo mis chaquetas Veo a alguien con frío ¿Sabe qué? Póngasela ¿Y usted? Pues que yo pase el frío Por un rato Yo no sé Quedarme con chaqueta Si veo que alguien Necesita una Y yo no soy bueno Pero yo quiero hacer Lo que Jesús hacía Y mis apreciados hermanos Todos podemos hacer Más como Él Lo que Él hacía Eso es servir a Dios Servir a Dios Es servir al prójimo Que son hechos A la imagen de Dios Servir a Dios Es servir al prójimo Que son hechos A la imagen de Dios Cuando Jesús llegó Chocó pronto Con los líderes religiosos Porque ellos rechazaban Al pueblo común Jesús amó Y aceptó Al pueblo común Ellos rechazaban A los criminales Jesús los abrazó Los llamó a ser discípulos Ellos rechazaban Los que andaban en la calle Jesús los abrazó Y los llamó a ser discípulos Dondequiera que iba Jesús Y amaba A la gente Más necesitada Y por eso Con certeza Les comunico Que Jesús Quiere darte La señal De su carácter Él quiere que tú Reflejes Su carácter Una pluma Inspirada Escribió Cuando el carácter De Jesús Sea perfectamente Reflejado En su pueblo Entonces Vendrá el fin ¿Me oyeron hermanos? Cuando el carácter De Jesús Sea perfectamente Reflejado En su pueblo Entonces Vendrá el fin ¿Quieres compartir La fe de Jesús? Compártala primero Con tu vida Que otros Vean a Jesús En ti ¿Se acuerdan El otro día Que les dije Has ido al mercado Y la muchacha Que anda ahí Cobrando Ahí marcando El mandado Que llevas Y luego te dice Cuanto debes ¿Verdad? Una de esas muchachas Una vez me dijo ¿Se acuerdan? Les mencioné Me dijo la muchacha Tú eres salvo ¿Verdad? Eres salvo Y todo el resto De la gente Se sumaron Para ver a quien Se lo decía Yo miraba Sí Me dio algo De vergüenza Y la chavala Insistió Usted es salvo ¿Verdad? ¿Cómo sabe? Es que se lo veo Usted parece Ser salvo Le dije Acepté a Cristo Como mi salvador Tienes razón ¿Cuándo fuiste salvo? No En el 70 Está viejo Entonces Sí En 1970 Entre las aguas Bautismales Ay Yo también soy salvo Me dice Oh sí Sí Y asisto A la asamblea Los domingos Oh Y usted Yo asisto A la asamblea Adventista Del séptimo día Los sábados ¿Sabe qué? Véngase Yo voy a llegar ¿Dónde queda la iglesia? Y el sábado llegó Y a los Cuatro meses Se bautizó ¿Qué nos cuesta Hermanos? Aprender a amar Al prójimo Como nos amamos A nosotros mismos Es tiempo Es tiempo Es tiempo Es tiempo de recibir La señal La señal De su carácter En nuestras vidas Que tú seas Como Jesús es Dice el poeta Quiero ascender Quiero ascender La cuesta Del calvario Subir por ella Como tú subiste Con valor Silencioso Y temerario Oh Señor Yo quiero ser Como tú fuiste Ese poeta Lo conocí Como amigo Personal Ya falleció Pero qué palabras Profundas ¿Verdad? Oh Señor Yo quiero ser Como tú fuiste Hermano Hermana El mundo Se está muriendo Están pasando Muchas tragedias Hay gente sufriendo Hay hambres Hay injusticias En la calle Hay crimen Pero en vez De condenar Al criminal Debemos salir A amarlo Debemos Amar A todos Invito a que pasen Los que se van A bautizar Pasen aquí Al frente Canté otra versión Del himno Que voy a cantar He compuesto Cinco versiones De este himno Muy conocido A veces Cuando conocemos Bien el himno Ya no le escuchamos La letra Del himno igual Así que Cuando le cambio El tono Para muchos Como que están Escuchando el himno Por primera vez Al escuchar Este himno Invito a las personas Que se van a bautizar Que sigan pasando Adelante Y otros Que Dios Está llamando A que se bauticen Ven Pasa Porque Dios Te llama Que se van a bautizar Que se van a bautizar Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti, a tu causa me consagro, y tu amor mi amor será. Oye Cristo mi plegaria, quiero en ti tener perdón, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados. Todo rindo a ti. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily life. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo Cristo entrego a ti. Yo me rindo 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 a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti. En scanning te estoy d bananas, todo rindo unlo communication. Yo me rindo a ti. Él me rindo a ti. Pasa hermano, pasa hermana Mañana celebraremos este bautismo Vente porque Dios te está llamando Dios te está llamando, vente Para incluirte en esta oración Dios te bendiga ¿Alguien más? Véngase Véngase porque Dios le llama Vamos a orar aquí juntos Hay otros que me han dicho Todavía es cierto lo que usted dice, pastor Me da mucha pena pasar Y que me vea la gente Pues ahorita es más difícil verte Porque están todos parados Vente No tengas ningún temor Jesús públicamente se declaró por ti Al cargar su cruz Y ser clavado y aceptar la muerte por ti ¿Qué te cuesta a ti públicamente También declarar a Jesús Todo lo que Él pide de ti? Él lo hizo primero Vente hermano Vente hermana porque Dios te llama Vénganse Está bien, tráiganse a los chiquillos consigo Vénganse, tráiganse también a los niños No importa, venga con su familia Porque Dios le está llamando ¿Qué decimos hermanos? Vamos a inclinar el rostro Vamos a tener una oración especial Iniciaremos esta oración con un bautismo Ya está la persona lista Esta oración comenzará con un individuo Quien ahora mismo se está bautizando Y terminando este bautismo Tendremos la oración por aquellos que han pasado adelante Preparados para mañana Y los demás que vienen Declarando públicamente Yo me voy a bautizar en el nombre de Jesús Dejaré el mundo atrás Y seguiré a Cristo Inclinemos el rostro para orar Mi querido hermano Porque has decidido dejar el mundo atrás Y seguir a Cristo En esta ocasión histórica en la cual Tú decides ser un discípulo de Jesús De caminar con Él Y llegar a reflejar su carácter Por eso como ministros del Evangelio Te bautizamos para el perdón de tus pecados En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre Celestial Mientras esta preciosa alma es bautizada Gracias Que has llamado a muchos más A entrar a las aguas del bautismo mañana Gracias Señor por otros que van pasando Que esta misma noche confirman Que Dios los ha llamado Oh Señor gracias que les has dado valentía Algunos por años han tenido el miedo De cruzar la línea Y a entregarse a Cristo en el bautismo Pero esta noche es la noche de milagros Tú estás llamando a los tuyos Ven hermano Ven hermana porque Dios te está llamando Pasa adelante Pasa adelante Señor da fuerza Al que anda débil Da ánimo Al que anda quebrantado Da alivio Al que anda enfermo Haz un milagro en esta noche Señor Y salva almas En tu nombre Oh Señor ahora despídenos de este lugar Pero no de tu presencia Por favor no te quedes aquí Acompáñanos a la casa En forma especial Rogamos por aquellos que a través del internet La televisión O en la pantalla En sus santuarios Miran este programa esta noche Que también han hecho decisiones de bautismo Señor Levántalos y llámalos Y aquellos que miran desde sus casas Dale la licencia de buscar un libro telefónico Y llamen a un pastor adventista Pidiendo el bautismo y preparación Oh Señor gracias Por el milagro que has hecho esta noche Te pedimos que queríamos ver a Jesús Gracias por haberlo mostrado Porque rogamos en su dulce nombre Con corazones agradecidos Y todo el pueblo dijo Amén 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 Gracias.